¡Viva la familia! Gonzalo Godoy, Paul Valentín, esto es lo que hay, así nomás Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido más el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, cosa buena, cosa muy bonita Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó un corazón bonito para no sufrir, para no llorar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Que me tenga paz, que me traiga amor, sí, ay, que sigo con este rumbón Año nuevo, vida nueva Eres tú quien lo hace Cuando te perdí, pensé morir Y ahora te quedas sin mí Año nuevo, vida nueva Eres tú quien lo hace Ahora que se está acabando Nuevo año con mucha ilusión Año nuevo, vida nueva Eres tú quien lo hace Año nuevo, vida nueva Eres tú quien lo hace Sonar aquí, desea al pueblo ecuatoriano mil felicidades Sonar aquí, al pueblo ecuatoriano le desea que en este año tenga lo mejor de lo mejor Pero si hay algo mejor Mucho mejor Año nuevo, vida nueva Eres tú quien lo hace Año nuevo, vida nueva Gracias por ver el video.